Juan Pablo Rueda Olmos, regidor salmantino por el PAN y presidente de las comisiones de adquisiciones, enajenaciones, arrendamientos y contratamiento de servicios, así como de la de servicios públicos, habría beneficiado a la empresa de su familia política al otorgarle contratos por más de 23 millones de pesos. José Luis Gordillo Álvarez y José Luis Gordillo Orozco, padre y hermano de la arquitecta Gabriela Gordillo Orozco, conyuge del Edil Blanque Azul, son los dueños de la constructora y urbanizadora Go Construye, misma que tiene su dirección fiscal en la ciudad de Uriangato. Dicha empresa obtuvo dos contratos, con los cuales se le adjudicó la pavimentación de la calle López Mateos y el Boulevard Bicentenario. Ambas obras se encuentran actualmente en proceso. Por la primera de ellas, Go Construye obtuvo 885.159 pesos. Por la segunda, la Administración Municipal de Salamanca erogó un total de 22.158.812 pesos. Ambos montos sumó en un total de 23.043.972 pesos. Durante la administración que encabeza el panista Justino Arriaga Rojas, las contrataciones y las compras han sido cuestionadas de manera constante. En el mes de octubre de este año, se acusó que el padre del primer Edil, Justino Arriaga Silva, cobró una comisión a la constructora Salazar Martínez por la construcción del nuevo relleno sanitario de Salamanca. Esta supuesta desviación de recursos federales derivó en una investigación, misma que es realizada por la Auditoría Superior de la Federación. El municipio también es investigado por el órgano de Fiscalización Superior del Estado. Dicha averiguación se realiza por la compra de un terreno de tres hectáreas para la construcción del Centro Estatal de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo C4. El ayuntamiento erogó 42 millones de pesos para tal propósito. No obstante, se ha señalado que los terrenos se adquirieron con un sobreprecio de alrededor de 20 millones de pesos. Denise Hernández, Zona Franca.